¿Qué hacías, Candido? Te apuntaba con un arma. Pues no soy yo. Como el título del disco de X. Se me ha llamado la atención. Voy al baño, chicos. Ahora vengo, ¿eh? Está mal. Así es porque se la llamaba María a la hora de la caminar. Cámara vídeo en mano tienes. Backlane descargar. Con él no tenéis esto hecho, ¿eh? Lógico de este... Música El régimen principal El SFX Va a ser un cm everything Señora chica mible Lógico de este libro